Continúa desarrollándose con éxito la vigésima versión del Torneo Femenino Nacional de Boxeo, que agrupa a las mejores boxeadoras del país. Este se está celebrando en el techado del Club Rubén Espino de Los Salados, en esta ciudad de Santiago. 15 peleas conformaron la cartelera de este sábado, donde las ganadoras recibieron medallas de oro, plata y bronce. Melisa Pérez Martínez ganó 4-1 a Marlin Marte en Life Fly, o sea, peso mosca, de 44 a 46 kilos. En esa misma categoría por RSC, Darlina Valdés le ganó a Dariani Guzmán. En los 48 kilos, Ruth Elaine Pérez cayó 3-2 de Yairi de León, mientras que Yasmín Gómez por RSC le ganó a Astrid Carolina Figueroa de Monte Plata. Las siguientes peleas de este torneo nacional por abandono ganó Daisy María Ferreiras de La Romana. La santiaguera Jennifer Parra cayó de Maciel Hernández 5-0, esto es, en 50 kilogramos. En los 54 kilogramos, Ellen Robles cayó de Belkis Fuentes 5-0. 5-0 también en 57 kilos de San Pedro de Macorís, Wiley Javier le ganó a Leanny Pérez Martínez. 5-0 también de Cotuí, Caterin Jessica Vera le ganó a Yogeidi Jiménez. 3-2 vio Jessica Eloisa ganarle a la peleadora de Monte Plata María Isabel Valencio, esto es, en los 63 kilogramos. En peso semi-pesado, 66 kilos, 5-0 la boxeadora de la provincia Santo Domingo Carina Rosario, Adelvis Rodríguez de Mao. En los 70 kilos, en la categoría heavy, la boxeadora de La Vega Claribel Celestino le ganó por RSC a Alexander Perfilz Hurtado. En super heavyweight, 75 kilogramos, la boxeadora de Monte Plata, Hilary Cabrera de Lorbe, le ganó 4-1 a Giselle Santana. En los 81 kilogramos de La Vega, la boxeadora Estrella Robles le ganó 3-1 a Clarisa Sarabia de San Pedro de Macorís. Y la pelea que cerró esta gala del día de hoy sábado, en esta copa de boxeo femenina, la boxeadora de Baní, Lidia María Pimentel Soto, le ganó por RSC a Sugeiri Guzmán de la provincia Santo Domingo. Este torneo cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Santiago, Banco de Sangre Esparta, Fedoboxa y Farma Fred. La acción continúa este domingo Día de los Padres a partir de las 10.30 de la mañana en el techado del Club Rubén Espino de los Salados. Yo soy Maro Vázquez.